Y luego nada, nos metieron para la cárcel y cuando estás en la cárcel la primera vez, sobre todo en la de Oviedo, eso es tremendo. Es como lo que ves en las películas, es otro mundo que no tiene nada que ver con lo que queda detrás de la puerta. Lo que cuenta es siempre cotidiano, claro. ¿Cotidiano para quién? Un banquero a lo mejor lee un poema de David y no es para nada cotidiano. Pues sí, claro. Yo, por ejemplo, ahí dentro me enganché a la heroína de Milagro. ¿Sabes? Pero de puto Milagro. Utiliza esa experiencia como punto de partida para reinvertarse y crear otra cosa distinta. Cuando con unas pinceladas él te habla de un personaje, pues percibes esa ternura, esa compasión sin condescendencia, que es muy innecesaria, yo creo. Claro, fue yo una vez, me cago en Dios y sigue contando la misma historia. Bueno, no cuenta nada. Realismo sucio. Bueno, si consideramos la realidad que vivimos como sucia, pues puede ser. Me falla hasta el mechero. Moque, cambia de gasolina. Métele gasolina. Me falla... Perdón, ¿la pregunta? Perdón, ¿la pregunta? De verdad. Perdón, ¿la pregunta? Perdón, ¿la pregunta? Perdón, ¿la pregunta? No cuenta. Gracias.